Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Artistas cubanos manifiestan su solidaridad con las víctimas de la explosión en el Hotel Zaratoga. Artistas cubanos residentes en Miami expresaron recientemente su solidaridad con las víctimas de la trágica explosión en el Hotel Zaratoga de La Habana, hecho acontecido durante la mañana de este pasado viernes. Una de las primeras en manifestar su sentir por este lamentable suceso fue la diosa de Cuba, quien además de enviar un mensaje a las víctimas informó que pospondrá para este próximo domingo 8 de mayo el lanzamiento de su producción musical titulada 40 libras. Joan de la Cruz saldrá de prisión y pasará a cumplir 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Como resultado de un juicio de apelación, el joven Joan de la Cruz, quien fue encarcelado por filmar y divulgar en redes sociales las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, saldrá de prisión y pasará a cumplir 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Avalancha de solidaridad. Usuarios en redes enaltecen la movilización ciudadana que ha emergido de forma espontánea al pueblo cubano para donar sangre a las víctimas de la explosión del Hotel Zaratoga. Una muestra es el box de Jorge Gómez, en el cual aparecen imágenes de la familia de personas que asistieron al Instituto de Hematología, ubicado en la calle 19 entre 8 y 10 en el Vedado. Al respecto comentó, lo que yo veo, gente linda y solidaria, esperando para donar sangre para las víctimas de la explosión en el Hotel Zaratoga. Al menos 23 edificios afectados por la explosión del Hotel Zaratoga, entre ellos el Capitolio de La Habana. Debido a la explosión del Hotel Zaratoga en la capital cubana, al menos 23 edificios se vieron afectados por las ondas expansivas. Edificios como el Capitolio de La Habana, el Teatro Martí, la Asociación Yoruba y la Iglesia Bautista sufrieron por vidrios rotos y otros daños menores que se pudieron recuperar en un corto tiempo. Sin embargo, en la actual situación de la isla, es posible que estas edificaciones no vuelvan a ser las mismas. Según el gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, esas reparaciones serán asumidas por la Oficina de la Historia de La Habana, pero con el apoyo de todos los constructores de la provincia. Empresa de gas dice que se desconocen causas de la explosión en el Hotel Zaratoga. La empresa cubana del gas informa este viernes 6 de mayo que aún se desconocen las causas de la explosión en el Hotel Zaratoga, tragedia que hasta ahora ha causado 22 muertes, 74 heridos y una decena de desaparecidos. Los trabajadores explicaron en la televisión castrista que el pasado 21 de marzo, el Hotel Zaratoga contó con una inspección de calidad. Sin embargo, tras la explosión de este viernes, la investigación contará con un equipo multifactorial para averiguar lo ocurrido. Dos españoles entre las víctimas de la explosión, líderes europeos se solidarizan con afectados. Autoridades de Europa y España lamentaron este sábado el saldo de víctimas de la explosión en el Hotel Zaratoga de La Habana, entre las que se encuentran dos de nacionalidad española. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió su apoyo al pueblo cubano ante la tragedia entre cuyas víctimas mortales se reporta una turista española. No llegan trágicas noticias. Desde Cuba, escribió el premier en la red social Twitter, una turista española ha fallecido y otro ciudadano español está herido de gravedad tras la explosión del Hotel Zaratoga. Todo nuestro cariño para sus familiares y las de todas las víctimas y heridos. Nuestro apoyo también al pueblo cubano, escribió Sánchez. Unión Europea envió sus condolencias a familiares de las víctimas de la explosión en el Hotel Zaratoga. En las últimas horas, las autoridades de la Unión Europea expresaron su sentir sobre los terribles acontecimientos que se suscitaron en La Habana durante el viernes, con la explosión del Hotel Zaratoga que cobró la vida de varias personas. A través de las redes sociales, la Unión Europea envió sus condolencias a los familiares y amigos de los cubanos que lamentablemente sufrieron las peores consecuencias del trágico incidente. También dejaron saber su deseo de pronta recuperación a quienes resultaron heridos. Militares dueños del Zaratoga dicen que investigan las causas y expresan apoyo a los afectados. La dirección del grupo de turismo Gaviota, perteneciente al grupo de administración empresarial GAESA de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, expresaron condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión del Hotel Zaratoga de La Habana. Según en el último recuento oficial, hubo 22 fallecidos, entre ellos un niño y 74 heridos. Edificaciones cercanas al Hotel Zaratoga con serios daños y vecinos desaparecidos. La explosión en el Hotel Zaratoga de La Habana este viernes provocó severos daños en edificaciones aledañas, donde se reportan vecinos desaparecidos. Publicaciones en redes indican que el edificio contiguo al hotel fue parcialmente destruido, así como oficinas, la escuela primaria Concepción Arenal y el Templo Bautista al Calvario y el Teatro Martí. El hotel no es el único inmueble que sufrió daños. Edificaciones aledañas también. Una amiga perdió su apartamento y tiene vecinos desaparecidos, publicó un internauta en Facebook.